Estamos con lo que es un nuevo programa que lanzó Renault Argentina, el nuevo programa Operación Verano, donde tenemos increíbles posibilidades para que vos puedas llegar a tu cero kilómetro de la mano de Renault, con muchísimas bonificaciones. En sí vamos a tener toda, pero toda la gama de Renault dentro de esta propuesta. El auto más chico hasta el auto más grande. Lo que es el Sandero, que llega en todas sus versiones, que es la RS, el nuevo Renault Kwid, la Stegway, el Logan, toda la versión de la Kangoo, toda la versión de la Master. Vamos a tener también lo que es la Duster Carrosada, que llega hasta la versión 4x4, la Duster Oroch, y además la nueva Renault Captor. Vamos a tener toda, pero toda la gama dentro de esta propuesta. Vamos a estar a partir de hoy miércoles, hasta el día domingo, de 9 a 20 horas de corrido. Con esta promoción vamos a estar esperándolo acá en Sarmiento 99, esquina al Verdi. Los invitamos con toda la familia. Tenemos una propuesta imperdible para que vos llegues a tu cero kilómetro de la mano de Renault. No. En esta ocasión vamos a tener lo que es un sistema de llave por llave. Si vos tenés un vehículo para entregar, no importa la marca que sea, siempre y cuando el auto esté en buenas condiciones, la toma se realiza. Pero con algo sumamente especial, como te decía, el sistema de llave por llave. No entregás tu auto hasta que nosotros te entregamos el cero kilómetro. Además tenemos todo lo que es patente, flet y gestoría está incluido en la cuota. Para que vos al momento de retirar la unidad no tengas que contar con 40, 50 mil pesos para poder sacarlo. Acá dentro de lo que es operación verano de Renault Argentina, vas a tener patente, flet y gestoría incluido en la cuota. Y además, para la gente que no tiene un vehículo para entregar, no tiene un apuro, o no tiene un gran capital ahorrado para hacer una entrega, tenés la propuesta de mi primer cero kilómetro. Donde vos abonás durante 10 meses consecutivos una cuota, durante 10 meses, y en la cuota número 10 sin licitación y sin sorteo, podés mandar a pedir el cero kilómetro. Y justo que estamos hablando de cuota, que es lo que más le interesa a la gente, vas a estar invirtiendo en tu cero kilómetro cuotas desde 2.800 pesos que es en Renault Quid, hasta 5.500 pesos que es la Renault Captor. De ahí, en ese parámetro, van a estar manejando las cuotas para llegar al cero kilómetro de la mano de Renault. Y además, no sea buena suscripción para que puedas iniciar en esta increíble financiación. Así que nosotros los esperamos a partir de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de 9 a 20 horas horario de corrido. Lo vamos a estar esperando, acérquense con toda la familia, vamos a tener todos los test drive disponibles para que vayas, lo pruebes. Así que bueno, si estás buscando llegar a tu cero kilómetro, es porque estás buscando una excelente financiación. Si estás buscando una excelente financiación, es porque estás pensando en Renault. Así que lo vamos a estar esperando en Sarmiento 99, esquina El Verdi, de 9 a 20 horas de corrido a partir de hoy miércoles hasta el día domingo. Así que los esperamos a toda la familia, tenemos propuestas increíbles para ofrecerte.